Aquellos que nacieron en los años 70, 70 y pico, y que con 10 años, 8 años, jugaban con todos estos juguetes, seguro que nos van a entender cuando les hablemos del Super Cinexin, de esa pantalla, ese Super 8, que solamente permitía ver una película y luego, bueno, si conseguías otra película y podías cambiarla, pues maravilloso. O esas imágenes de los rotuladores carioca. Yo fui a EGB, es el título de un libro que sus autores, no sé muy bien si ha sido por una cuestión de nostalgia, si ha sido porque ahora en este mundo de la tecnología estamos perdiendo todas esas cosas, porque se lo voy a comentar ahora a ellos, pero antes me gustaría hacer una prueba de agudeza auditiva, escuchar atentamente a ver si me sabéis decir a qué corresponde este sonido. Vamos a escucharlo. Arbiol, una Game Boy, modernazo. Sí, sí, no, modernazo no. Los marcenitos estos, no sé cómo se llamaban. Ay, ay, vas bien, vas bien. Muy bien, tecamente. ¿Cuál, la de 25 pesetas? No, vas bien, vas bien, vas bien. Vean como moscas que bajaban y... ¡Joder, cómo! ¡Toma superada! Te ha costado poco, Arbiol, me has sorprendido, me has sorprendido. Es que todavía he jugado a Apple. Claro, Game Boy, Game Boy, eso es muy moderno. No, la primera es muy vieja, la primera es muy vieja. Ah, sí, yo es que era de las otras, ya de las todavía más viejas. No me voy a extender, que luego me delato. Tenemos aquí en nuestro plato a Javier Icaz y a Jorge Díaz, a Raza Aldeo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Autores de este libro, yo fui a EGB. ¿Qué estáis arrasando? Pues sí, acaba de salir la tercera edición. Tercera edición, ¿cuántos libros vendidos? Pues en este momento, bueno, acaba de salir la tercera edición, pero ya se ha anunciado que hay cuarta edición, o sea que va a haber 57.000 ejemplares. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sois muy jóvenes? ¿Correspondéis a esto? ¿A esta... Yo soy más joven que él. ¿Fuisteis o no? Sí, sí, como los dos de jóvenes nada, yo tengo 42 años. ¡Como un chaval! ¡Como un chaval! Oye, ¿y por qué? Me preguntaba ya al inicio de la presentación del programa, ¿no? ¿Por qué este libro? Bueno, pues a ver, nosotros empezamos con... Lo primero que se nos ocurrió fue el nombre. Yo fui a EGB y desde el principio nos parecía que era como una marca muy identificativa, que no había que explicar nada, ¿no? O sea, como pertenencia a una banda. Lanzamos un Facebook en el que colgábamos imágenes, frases, expresiones de aquella época y era como reactivar recuerdos que teníamos olvidados todos de aquella época, ¿no? La gente nos dice, hostia, si esto no lo llego a ver aquí, jamás me hubiera acordado, lo tenía totalmente olvidado. De ahí dimos el salto al blog. En el blog ganamos el año pasado el premio al mejor blog del año y el mejor blog personal en los premios Bitácora de los 20 blogs, que son los más importantes de blogs de este país. Y la gente nos pedía que diéramos el salto y que hiciéramos algo físico, ¿no? Algo que pudieran tener en sus manos... Fíjate, qué contradicción, ¿no? De las nuevas tecnologías vas al papel. Es que somos analógicos, somos una generación analógica que necesita... Sí, somos de Bic para bobinar las cintas también, ¿no? Y sí, al final es lo lógico, ¿no? Nacimos en las redes, pero es verdad que... ¿La gente qué os dice? ¿La gente que se ha comprado el libro? Bueno, nos mandan constantemente unos mensajes, bueno, con un cariño y con un... Ahora estamos 670 y pico mil y recibimos al día un montón de mensajes privados diciéndonos unas cosas que les alegramos el día, que qué bien, que están deseando llegar a casa, no sé si para dejar de trabajar o porque es cuando entran en la página y que lo pasan muy bien y tal. Y los que han comprado el libro pues están diciendo que es muy bonito, que huele muy bien. Dicen que huele muy bien. Y que hagamos otro, que hagamos el segundo ahora para Reyes. Ya están pidiendo ya el segundo. Sí, que hagamos el segundo para Reyes. Para Reyes. Oye, qué rápido sois, madre mía. ¿Y qué es lo que la gente se va a encontrar en ese libro? Bueno, al final, tanto en el grupo de Facebook como en el blog, llevamos año y pico, dos años, hablando un poco de todo aquello, ¿no? O sea, llamamos Yo fui EGB, pero realmente no estamos hablando de la educación general básica solamente, hablamos de los 70, 80 y primeros 90, ¿no? Que fue hasta lo que llegó EGB. Entonces hablamos un poco de todo, hablamos desde las series, la música, la ropa que nos poníamos, los dichos que decíamos, ¿no? Lo de FTV Wonder o Dígame Lón, esas cosas que decíamos. Desactualizadas ya ahora mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí es cuando se nota que tienes ya casi EGB, ¿no? Bueno, no sé de qué estás hablando. Vamos a ver algunas de las cuestiones que, fíjate, si estarán de actualidad, que hemos empezado el programa, hablando de un ayuntamiento en el que se iba a prohibir a los chavales jugar en la calle. Vamos a ver esto, a ver qué os parece. Es una chapa en la cual se prohíbe jugar al fútbol y demás juegos molestos bajo la multa de 100 pesetas. Al final, tampoco hemos cambiado tanto. No, no, en eso no. 100 pesetas, bueno. Bueno, en euros, claro. Con 100 pesetas era que yo era un triunfo, ibas a la tienda y te tirabas media tarde comprando con 100 pesetas. El problema es que nadie hacía caso de ese tipo de carteles, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí algunos de los juguetes con los que todos, ¿qué más que menos ha jugado? Tú igual también, ¿no? Sí, sí. Juan Carlos, no te voy a llevar nada. Menos con el diábulo que no. Mira, nos ha traído una compañera, Icharo, esos patines que alguien ha dicho, si ahora nos los pusiéramos, nos quitarían la custodia de los niños. Vamos. Sí, para hacer un elemento de tortura, ¿no? Un aparato de tortura, lo que pesaban y... Absolutamente, de hierro, míralos. Y pesaban. Pesan, pesan un montón, o sea, plan de seguridad cero. Te lo pones aquí con unas correas peligrosas donde los haya, ahora mismo que te... y sin casco. No, no, sin cordilleras, sin cordilleras, sin cordilleras, sin cordilleras, sin cordilleras. O sea, es que ya solamente de mirarlo y ya te caes. Yo ya me caigo solamente de mirarlo. Sí, pero con eso os aprendí a patinar muy bien, ¿eh? Que lo sepáis. Sí, luego está el freno ese delante, que encima te ponías como de puntillas y dices, ¿qué me voy a frenar ahora? Como fueras muy deprisa, te la dabas seguro. Sí, sí, claro. Te la dabas seguro. Oye, y cuando la gente se iba a la cama, escuchaba esto. No, esto lo escuchaba. Ya no os gustaba, ya lo escuchaba. No, esto lo escuchaba. Esto es como que he jugado a casimillo. Oye, pues este no lo conozco yo. Es un PT1. Sí, este es del Casio. ¡Ay! Ahí sí que te ha pillado, ¿eh? Ahí sí que te lo sabías, el Casio. Yo tuve uno blanco. Ahí está. A ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estamos deslizados de parte de la tele. Ya va a tiempo hora de que los pequeños nos marchamos hasta la cama. Ahí está. ¡Ale! La familia de Lenín. ¡Ale! 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 O más, yo creo que más. Sí, sí. Porque la gente estaba, los críos estaban acostumbrados a recibir un mensaje de a las ocho te vas a la cama. Sí, pero es curioso porque eso, porque estaba muy marcado cuando terminaba la programación infantil y empezaba la de adultos y te ponían la sintonía y te ibas a la cama, sabías que te tenías que ir a la cama. Luego venían los dos rombos y tú ya no pintabas nada ahí. Los dos rombos. Y hoy en día, ¿cuándo un niño se va a la cama? O sea, no está tan marcado, ¿no? Cuando le cuentan el cuento, cuando le acostumbran a sus padres, que no es tan fácil. No, no, no. Bueno, Antoni, nos vas a sorprender, ¿no? Hombre, que sí. Por lo menos a ellos. Sí, desde luego. Mira, nos vamos a ir a nuestra pizarra didáctica para que ellos sepan. En este programa tenemos una pizarra didáctica. En vuestro libro sometéis a un test al lector para ver si es ochentero o no. Nosotros os vamos a someter al más viejo, puro estilo del 1, 2, 3, a un test para a ver si vosotros recordáis cómo vivían nuestros padres entonces. Venga, vamos con la primera pregunta. ¡Dios santo! Podíamos ver televisión, pero no toda la televisión que podíamos. Y por eso salían, lo vamos a ver ahora, dos rombos. ¿Cuándo desaparecen los rombos? En el 85. ¿En qué año? ¿85? Sí. Efectivamente, 85. ¡Bien! ¿Y qué significaba un rombo y dos rombos? ¿Qué significaba un rombo? Uno para 14 años y dos para 18. Y otro para 18. Efectivamente, prueba superada. Primera prueba superada. Esto lo había escrito yo en el libro. ¡Era a tu parte! Línea Morón y Alfredo Landa eran dos rombos. Esto era 18 años. Hombre, ahí estaba, ahí estaba, no sé si decir, la habilidad de los chavales a la hora de decir, ¡uy, que viene una de rombos! Voy a ver si me dejan quedarme un ratito más, ¿no? ¿No había allí un poco de morbo? Íbamos al servicio muy lentamente y es, pero que no, no que voy, o te levantabas para tapar los rombos. Mirabas. Luego aparecían las suecas, ¿eh? Sí, las suecas ya eran otra cosa. Estaban justificados. Claro, claro, claro. ¿Y qué os decían vuestros padres cuando salían los rombos? ¿Algún tipo de justificación o era los rombos fuertes a la cama? Era a la cama. Entonces, claro, los rombos ya para nosotros significaba hay sexo. O sea, porque para que no nos dejesen verlo, o dicen tacos o hay sexo. O sea, realmente lo que te interesaba ver. Claro, claro. A ver cómo hago, me levanto un poquito o miro a través del cristal de la puerta del salón a ver si veo algo. Ay, qué tiempo. Sí, te comentabas en clase, el que había llegado a ver un poquito, ¿no? Era lo que se comentaba. Mira, y sin redes sociales. Eso ya es. En redes sociales de patio. Seguimos, Andoni. Bueno, segunda prueba. Veíamos mucha televisión. 1985, aparece Tele Indiscreta. Costaba 50 pesetas. Con Mayra Gómez Ken, con Falcon Cres, luego vendría el equipo A, vendría V. Pero, ¿cuánto costaba una televisión en aquella época? Una tele. Una tele. Pongamos, 1983, un modelo. Esa parte no te la habías estudiado, ¿eh? No, mira, esa parte no, no. Yo creo que unas 100.000 pesetas. Ay, casi, casi, efectivamente. Entre 80.000 y 100.000 pesetas. Y se pagaba a 12 meses, ¿eh? Sí, sí, sí. A 12 meses. Sí, fíjate, unos 500 euros de ahora. Los 500 euros de ahora, efectivamente. Y qué culo. Qué culo, me refiero a la trasera del... Qué fondo, qué fondo. Qué fondo, qué fondo. A 40.000 pesetas por canal. Claro, claro. No se pueden poner... Oye, me han encantado las fotos. ¿Podemos volver a poner las fotos de la tele indiscreta y todo eso? A ver si las podemos poner. Ahí está. Mira, Mayra Gómez Ken. Primer número, ¿eh? 85, 50 pesetas. El coche. Luego vendría V. El de V, Donovan. Ese ha sido un mito, ¿eh? Sí, de la asistencia. Bueno, además ese en concreto fue el que regalaron la pistola de V, que era para montarla con cartón. ¿La pistola? O sea, toda la gente de la que he hablado lo ha tenido. O sea, yo creo que esa revista, esas hermanas vendió, no sé cuántos podían. Bueno, y esos pósters que venían en el interior, ¿no? Las pegatinas. Sí, 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 eran. De nuestras carpetas del gole sin las pegatinas. ¿Vosotros qué teníais en la carpeta? De todo. De todo. Es que además, claro, eran pegatinas que te venía desde V hasta Emilio Lagón, me acuerdo, que salían ahí cosas así. O Narguiñano, ¿no? Pero no sé, eran programas de televisión, series, cantantes, y pegábamos todos sin control. O sea, no había un orden, da igual que estuviese Sabrina, que estuviese los Duran Duran. Personaje que salía en ese momento a la tele, pues sí. Ahí va. A la tele indiscreta y a la carpeta. Oye, de todas maneras, habrá gente que diga, estos son unos frikis, pero en realidad... Habrá alguno que diga que no lo somos. En realidad, quien ha ido a la EGB, a EGB, se siente totalmente identificado con esto. No es que seáis unos frikis, es que todos los que hemos ido a EGB somos fruto de esa generación y de todo ese merchandising, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que en aquella época había dos canales de televisión, entonces lo que decían en un 2-3, el humorista, la muletilla esa, ya era trending topic, que era de lo que se hablaba al día siguiente de todo el mundo en la calle. Entonces, eso ha marcado. ¿Cuál recordáis así, especialmente con cariño? ¿De un 2-3? Sí. Todas. Todo. Ahora vamos, ahora venimos... El 22. Y hasta aquí puedo leer, que es una frase que estuvimos con Mayra Gómez-Gem cuando la presentamos en Madrid, y nos explicó cómo salió la frase esa, y era muy graciosa, porque nos contó como que tuvo que ensayar el programa casi sin tiempo, y estaba muy nerviosa porque no sabía lo que iba a decir, y le decía a Chico, oye, y claro, y ella abría la tarjeta, y decía, y claro, y yo tengo que leer, pero no todo, ¿no? Y dice, no, tú cuando veas puntos suspensivos, hasta ahí puedes leer. Y lo empezó a leer, y se pone nerviosa, y cuando llegó dijo, y ya está aquí puedo leer. Y le hizo gracia, y se quedó la frase. O sea, fíjate, es un icono de los 80. Hombre, que es un icono, que yo la he dicho la semana pasada. Se convierte en una frase icono, y era un error, ¿no? Trending topic, ¿qué diríamos ahora? Trending topic. Tercera prueba. Bueno, quien más, quien menos se casaba. Prácticamente todo el mundo se casaba en aquella época. Las familias tenían dos, tres hijos. Pero, ¿dónde diríais que se marchaban el que podía de vacaciones? La luna de miel. ¿Torrevieja era el típico, no? Yo creo que al pueblo, lo típico era ese. Sí, bueno, además del pueblo, el que tenía dinero. ¿Dónde se cogía? Torremolinos, Arnoda, Benidorm, Torrevieja, a raíz del 1, 2, 3. Bueno, y quien más tenía también, a Palma. Siete días costaban 7.460 pesetas. Siete días de vacaciones, en Palma. Oye, ¿vosotros habéis seguido la pista? ¿Alguien que ganara aquel apartamento? Ah, en el 1, 2, 3, porque ahora mismo tiene que haber un edificio entero, ¿no? De gente que haya ganado del 1, 2, 3, el apartamento de Torrevieja. Pues alguno nos ha comentado que sí, que yo pusimos lo de, por ejemplo, lo del castillo de Sanseftein, lo de Ril Ricardo Cantiduy, y salió uno que había participado ahí, y otra persona que había también participado y como que se conocían o habían coincidido o algo. Y del 1, 2, 3 también, gente que había concursado o que había ganado, no sabemos si ganó el apartamento o no, pero que habían participado en el concurso 1, 2, 3. O el coche, aquel mítico coche. ¿Qué coche era? Había varios. Había varios, pero un Mirafiori puede ser, un 131 o una cosa así. Sí, sí, sí. Que era, vamos, con una estética ochentera total. Ahí la aerodinámica, yo no sé dónde la tenían, pero bueno, funcionaba, que no es poco. Bueno, nuestros padres usaban como colonia Atkinsons, era la que estaba de moda, pero ¿cuál diríais que era su sueldo? ¿Cuánto cobraba, sueldo medio, en los años 80? Pues no lo sé, no sé. Titi, tititi, tititi, poned el ruidito ahora del tititi. 60.000. 60.000. ¿Cuánto? 60.000. Un poquito más. En el 86 el sueldo medio era de 90.000 pesetas y el salario mínimo interprofesional de 22.000. 90.000 euros, pues no llegan los 700.000. Hemos vuelto. Hemos vuelto, sí. Hemos vuelto. Hemos vuelto, hemos vuelto. El que costaba menos, costaban cinco pesetas o dos pesetas, ¿no? Ya ahora costaba los 7.000. Bueno, un piso costado venía a costar en aquella época 4 millones de pesetas. Tenían moqueta, lo recordaremos todos. Los coches, 600.000 pesetas, el litro de gasolina, 57. Una máquina de fotos, por ejemplo, Kodak, que era la que más se llevaba en aquella época, 4.200 pesetas. Y las cocinas lucían su frigorífico fagor. Bueno, para mandar una carta a Madrid, ¿cuántos sellos diríais y de qué cantidad hacía falta? ¿Un sello de Madrid? ¿Bilbao o Madrid, por ejemplo? ¿35? No, mucho menos. ¿40? No, creo que mucho menos. Menos, ¿no? A ver. Ti, 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 ti. Yo digo 12. 12 pesetas. Ay, casi, casi. 18 pesetas. Bilbao, Madrid, 18 pesetas. Ahora mismo estamos en 0,35 céntimos. Claro. Y es que además, si no recuerdo mal, si tú querías enviar una carta dentro de tu municipio, era un precio. Si lo mandabas fuera a otra provincia, era otro precio más caro. Claro, están unificadas las tarifas. El teléfono también. Es cierto, las llamadas provinciales. Bueno, las llamadas, la telefonía. Y la otra conferencia. Ahora entramos, sí. No estamos todavía en la época de las clavijas, ¿no? Esa ya la hemos superado con creces. Voy un segundito al teléfono, porque nos llama, ¿quién nos llama? Arracha al León. Arracha al León. Hola. Mariví, me han dicho. Mariví, sí. Sí. Adelante, tú eres de esta generación. ¿Tú fuiste a EGB? Yo fui a EGB y casi, casi con los patines anchesqui de hierro que tenéis sobre la mesa. ¿Esto es verdad? Es que son una pasada. Es mucho que digo que asisbo la mochila de cuadros escocés azules. Sí, es que venía con esto, venía con esta mochila, nos la ha traído nuestra compañera y Charo se lo agradecemos. Y todos los compañeros que nos han aportado sus viejos tesoros con esto. Espero que Charo siga patinando como lo hago yo, gracias a esa afición que me pasaron los sartesquis. Pero te habrás pasado a los de línea ya, ¿no? No, yo con unos de hace veintipico de años en rueda paralela, que casualmente este año les ha renovado las ruedas que ya lo precisaban. Bueno, Mariby, ¿alguno...? Le voy a comentar una cosita a los compañeros de Yo fui a EGB. Adelante. ¿Fuisteis a escuela pública mixta o os tocó, como en mi caso, primero únicamente chicos y únicamente chicas? Así, ¿eh? Yo en mi caso era separado, era un colegio de curas y solo era chicos. En el libro, por ejemplo, en la primera página de la guarda hemos hecho un homenaje, aquí están los chicos y al final las chicas, las hemos separado también. ¡Qué maldas, qué míticas! ¡Qué majas! Yo hasta BUP, digamos que no era mixto y estábamos mezclados chicos y chicas. Mariby, está por esa condición de ir al colegio de curas, ya estaba un poco más difícil el tema. Es que en mi caso, yo tengo la misma experiencia dentro de la EGB, de ir primero solo chicas y luego, gracias a la primera reivindicación multitudinaria a la que nos llevó las profesoras, las maestras, que decíamos entonces, conseguimos que en el centro que se iba a estrenar, pues se nos fusionara y los pobres chavales que estaban en unas condiciones infrahumanas, pues vinieran y estrenarán con nosotras en la nueva escuela pública. Pero bueno, volviendo a lo que tenéis sobre la mesa, o sea, no me puedo quitar la sonrisa de verlos, los patines de hierro. Bueno, y el diablo, y el cinexin, ¿tuviste cinexin? No tuve, no tuve, tenía bastantes hermanos mayores y ya era toda una película del día a día. Hay otro hito en la vida de las personas, que hoy por hoy rondarán los 40, y es que al final, si tenías hermanos mayores, heredabas la ropa, eso también ha vuelto, ¿no? Sí, heredaba y hoy mi hija hereda. Y es más, prontito Adela, ya te tocará a ti también por partida doble, prontito yo voy a heredarla de la hija, porque nos alcanzan y nos superan las heridas. Oye, Mariby, ¿tú les has hablado a tus hijas de estos juegos? Porque cuando hablamos y nos ponemos así un poco nostálgicos, pues yo cuando jugaba a la goma y todo esto, ¿o les parece un poco carca? No, 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 Keba, si tú te fijas un poquito, que pronto lo vas a hacer, la cuerda en los parques triunfa. Y la otra mañana, esperando al autobús escolar precisamente, recordábamos las madres lo que hacíamos con unas gomas, jugando con las manos, con los dedos, un sistema que seguro eso es lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Sí, 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 con un hilo me acuerdo yo que lo hacíamos, sí. Sí, o exacto, o con un cordón. No, algo así, sí, sí, sí. Oye, pues seguro que eso, una psicóloga nos dirá que es buenísimo para el desarrollo psicomotriz y mental y todo eso, ¿a que sí, Elisa? Todos los juegos que son de imaginación son maravillosos para tener un imaginario cultivado, es maravilloso, a mí me encanta ver todo. Mariby, ¿tú jugabas a los cromos? Sí, jugué, o sí juego. A los de edad, ¿así? Sí, 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 a los cromos, que, o sea, estamos hablando y los estoy viendo, uf, preciosos, de todos los tamaños, y a las tabas también. Qué tiempos, y los de brillantina, bueno, es que si nos ponemos a hablar no paramos, Mariby, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias a vosotros. Vamos a seguir hablando de este tema y con vosotros, por favor, llamarnos nostálgicos que fuisteis a la EGB, pero ahora unos minutos para publicidad. Hasta ahora. Pues aquí estamos, recordando con todos esos objetos nostálgicos de los años 80, porque sí, yo fui a EGB, no es una declaración, es el título del libro que han escrito Jorge y Javier, y que está triunfando, arrasando, porque la gente, además de encontrar esa nostalgia, se ríe mucho, es la sensación que le queda, ¿no? Con los tiempos que estamos viviendo, ver el lado optimista de aquella época y sacar una sonrisita, pues agradece, ¿no? Oye, estamos viendo las imágenes que estáis en una clase, ¿no? En el colegio de Jorge, ahí fue donde estudió él la EGB. ¿Qué hacéis ahí, la presentación? ¿O estuvisteis dando una charla? No, ahí estuvimos para una pieza que nos hicieron en ETV, y estuvimos ahí, sí, con los libros y con tal. Sí, era como el colegio que había estudiado yo y que ahora estudia, bueno, mi mujer también y que ahora estudia a mi hijo. ¿Os gustaría ir por los colegios y enseñar esto? Hombre, pues sí, sería chulo, yo creo que es chulo. Una cosa muy curiosa que nos está llamando mucho la atención es que el libro, que a pesar de su título, yo fui a EGB, la gente nos comenta que está encantando a los niños de la casa, que lo coge el niño de la casa y que no lo suelta, pues lo ve tan colorido que le parece como un cuento, y le preguntan a sus padres, ¿no? Pues, por ejemplo, ven a E.T. y cuéntame la historia de E.T. Entonces, es una forma también de pasar, ¿no? De generación a generación, todos esos conocimientos. Sí, un vínculo, ¿no? Una cosa muy buena que también tenemos en el grupo es que hay gente de 50 y pico años que nos dice, sí, es verdad, porque claro, ellos han vivido la EGB porque compraban todo eso a sus hijos, y mis hijos también decían, no sé qué, y hay gente de 20 años que dice, es verdad, mi padre dice, digamelón, FTV Wonder, o sea, que al final es un abanico como muy grande, ¿no? Hay gente que nos dice, ah, pero en el geriátrico tenéis internet vosotros, o sea, nos ven como muy viejos, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque claro, la EGB realmente, todo el que ha vivido años 70, 80 y 90, son de la EGB, aunque no hayan estudiado, ¿no? Sí, sí, pero lo han vivido de sus propias carnes, sí, 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 eso está claro. Bueno, más cuestiones para nuestros invitados. Última prueba, en vuestro libro, en el último capítulo, habláis de la época de la música, las cassettes, los discos, pero ¿qué música escuchaban nuestros padres? En el 82, por ejemplo, ¿os acordáis de qué grupo vasco consiguió ser número uno en la radio? Moceades. Ah, muy bien, Moceades. ¿Con qué canción? Amor de hombre. Amor de hombre, efectivamente. Han hecho trampa, porque lo hemos estado escuchando en la publi. Han hecho trampa, lo tengo que destapar, hombre. No estoy cantándola. Ahí está, ahí está. En el 82, Amor de hombre, Moceades. Bueno, y hemos traído todavía más objetos, sobre todo los libros. Nos hemos entrado todos, porque el libro ese de sociedad, Andón, igual puedes cogerlo. Sí, sí. Es un clásico, un mito, ¿no? Estábamos viendo ahí qué es lo que estudiábamos y vosotros recordabais. Las razas, ¿qué es lo que se estudiaba, no? Sí, sí, decían, hay tres razas, amarilla, roja y blanca. Sí, amarilla, negra y blanca. Y sí, cosas de estas. Lo que nos gustaba era cuando nos decían de repente, esto no entra. Y entonces, tachabas ya y decías, ya te olvidabas por completo esa página entera. ¿Y esos libros duraban de un curso para otro? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí duraban. Si tenías hermanos mayores, los heredabas de hermanos mayores, duraban muchísimo... Esa era de mi hermana y luego lo tuve yo. Y claro, entonces era cuando venía él, no me rellenes la ficha, porque dentro había fichas, entonces si rellenaba ya quedaba inservible para el resto. O mejor, si te venía ya como he hecho, pues mirad lo que te ahorraba. Ah, no, no. Pero claro, luego la goma de, aquella goma de nata. De Milán. De Milán, ¿no? Que al final... Que la mordíamos y la mordíamos, porque como era nata, lo lian. Ahora mismo sigue esa goma de nata o está prohibida. No, sigue existiendo, pero ya no huele. Ya no huele a nata, ¿verdad? No. Es que la nata ya no es como antes. Mira, bueno, y la canción del Colacao. Esto todavía habrá padres que se lo canten a sus hijos. Bueno, teníamos aquí un elemento histórico, que son las notas de Andonio Orrantia. Ay, por Dios. Las de verdad. No, no, no. Sí, que sí, que era un empollón. Pero fíjate, en aquella época nos hablaban de lengua castellana, asimila bien los contenidos, educación, fisicomotriz, matemáticas, aspecto de la personalidad, también era un capítulo dentro de las notas. Decía, es alumno responsable, es alumno cumplidor. E iban catalogando hasta... ¿Qué ponen el tuyo? ¿Qué ponen el tuyo? Responsable y cumplidor. Ah, hombre, no. Es que parece... Colegio, porque el mío era gimnasia. Boletín. Evolucionada persona no existía, ¿eh? Nada, nada. Eso es un diagnóstico médico. Madre mía, eso es un estudio... Físico. Boletín de evaluación, ¿eh? Lo llamaban. Sí, sí. Luego estaba el progreso adecuadamente. Efectivamente. Eso fue posterior. Era como, parece que está progresando. Y el deficiente y el muy deficiente. Muy deficiente. Sí, pero eso fue un año solamente, ¿no? Cambió el modelo de notas un año y luego volvieron al 4,5, al 7,8 y todas esas cosas. Estas variaciones de la educación que tanto dan también que hablar. Sí, lo que pretendían era un poco minimizar lo que eso pudiese afectar al alumno, ¿no? Y dices, bueno, si dices muy deficiente, pues es que, como dices, soy deficiente, pues se vuelve otra vez a utilizar una numeración para que no... Bueno, yo ya he sacado un boli, un boli BIC, porque tiene, para quien haya estudiado NGB y quien tuviera en su momento, pues un radiocasete sabe para qué se utilizaban. ¿Para qué? Para rebobinarlo. Para rebobinar las cintas. Y luego había otra cosa también, que era de cerbatana. Le quitabas esto y... Cierto. Con un gran arroz. Sí, con un gran arroz que luego daba problemas, porque cuando se lo tirabas a otro niño en el ojo, había problemas y serios. Sí, sí. Yo no voy a mirar a nadie. Que te echaban de clase. Que te echaban de clase, precisamente. Yo era el capuchón para caparlo, lo de cogerlo y hacer así, caparlo. Que no hacían ninguna gracia. Lo que saben es, la mano loca. Y el momento clave era, en primero de JV, cuando pasabas de lápiz a boli. Cierto. Cuando ya eras bueno en lápiz y no cometías fantas, te pasaban a boli. Y eras mayor. Eso era mayor, eres mayor. Pero era una responsabilidad porque decían, ya no se puede borrar, porque luego salió... Pero luego llegaba un papel mate. Pero que no borraba, te rompías. No, se mochaba todo. No borraba nada. Rompía la hoja. Pero sí, antes salía el papel mate, salió. Sí. Después salió, bueno, que es una marca comercial, pero que salía en un boli que se podía borrar. No había corrector, no había nada. No, no, no. Será uno de los últimos reductos que quedan de aquella época. Sí. El boli Bic. Sí. Yo no recuerdo ya el resto. Las gomas, las gomas Milan y eso sí que había. También, también. Bueno, los cromos, ¿qué me decís de los álbumes de cromos? Ahí los tenemos. Andón, igual puedes coger alguna de las listas que tenemos. Las galaxias. Ajá. Cuando salías del colegio y había uno dando sobres. Estos son tuyos, ¿verdad? No, no son de ellos. Ah, son monstruos. Los han traído ellos. Qué bueno. Y completadas a... Bueno, bueno. Qué guay. Y ahí no se iba de momento a intercambio, ¿no? A ver. Mati y Z. Qué bueno. Y el de Comando G, Comando G, siempre alerta está. ¡Qué tiempos! Y antes, esos son adhesivos, pero es que antes eran de cartón. Había que pegarlos y se despegaban. Sí, sí, sí. Y la revista, porque el cotilleo también ha evolucionado. Es una de esas de pincelillo de Milan también. Voy a coger la revista y voy a coger también un disco de aquella época. Empezamos por la revista. Karina Boda en otoño. ¡Esa es una exclusiva! Era una de las totales de aquella época. Y el disco que escuchaban nuestros padres entonces, alguno lo recordará en sus casas. Rumbas por los choqueros. ¡Qué grande! Con María Jesús y ven conmigo, esos grandes éxitos. Bueno, esos pelos vuelven también ahora. Vuelven, cierto, cierto, cierto. Bueno, con una modificación. Oye, muchísimas gracias por venir. Ha sido un momento nostálgico y que nos lo hemos pasado muy bien. Muchísima suerte con esa próxima edición del libro.